Che Vagoneta, andan a borrar Trabajo, trabajo, trabajo Me gusta el trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Y no tengo un carajo Trabajo, trabajo, trabajo Buscando trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Yo busco trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Y no encuentro un carajo Trabajo, trabajo, trabajo Buscando trabajo Hace tiempo que vengo escuchando Que la guita no se hace Trabajando Hace tiempo que vengo observando Que hay gente que suplata Y no laburando Hace tiempo que vengo escuchando Que la guita no se hace Trabajando Hace tiempo que vengo observando Que hay gente que suplata Y no laburando Pero igual que mi viejo yo Siempre canto Porque prefiero ganarme el pan Trabajando Pero igual que mi viejo yo Siempre canto Porque prefiero ganarme el pan Trabajando Trabajo, trabajo, trabajo Me gusta el trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Y no tengo carajo Trabajo, trabajo, trabajo Buscando trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Yo busco trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Y no encuentro un carajo Trabajo, trabajo, trabajo Buscando trabajo Hace rato que vengo luchando Mientras otros la ganaban Descansando Hace rato que vengo esperando Que los sueños no nos sigan Apanando Hace rato que vengo luchando Mientras otros la ganaban Descansando Hace rato que vengo esperando Que los sueños no nos sigan Apanando Pero igual que mi viejo yo Siempre canto Porque prefiero ganarme el pan Trabajando Pero igual que mi viejo yo Siempre canto Porque prefiero ganarme el pan Trabajando Trabajo, trabajo, trabajo Me gusta el trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Y no tengo un carajo Trabajo, trabajo, trabajo Buscando trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Yo busco trabajo, 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 trabajo Y no encuentro un carajo, trabajo, trabajo, trabajo Buscando trabajo Buscando trabajo